Muy buenas noches amigos televidentes, estamos aquí una vez más en su programa Viva Mejor. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y vamos a hablar sobre la diabetes. ¿Cómo llega el paciente o cómo tú diagnosticas a un paciente que tiene diabetes por medio de los exámenes de laboratorio que yo sé que tú haces? Bueno, generalmente los pacientes lo que tienen es un problema de una triada que se llama, que es la polidixia, mucha sed, polifagia, muchas ganas de comer y poliuria, va muchas veces al baño, especialmente en la madrugada, tres y cuatro veces. Entonces esto le preocupa al paciente que sabe que no es normal, aparte de que tiene una baja de peso y esto conlleva a que el paciente por sí solo vaya donde el médico. Actualmente los exámenes de rutina pues conllevan a una medición de glucosa en sangre, que es una prueba en la cual se va a saber si el paciente tiene ya una diabetes manifiesta o puede ser que esté empezando con sus síntomas porque tenga un trastorno que es un trastorno metabólico y que lo va a conllevar posteriormente a una diabetes ya manifiesta. Sabemos que la diabetes no es una sola, hay cuatro tipos de diabetes, la diabetes juvenil que es la tipo 1, la diabetes del adulto que es la tipo 2, la diabetes gestacional que es la que aparece cuando la mujer está en embarazo y la tipo 4 que tiene cuatro clasificaciones que pueden ser de cualquier índole. ¿Qué produce esta diabetes? Trastornos metabólicos no solamente a nivel de carbohidratos que elevan el azúcar, sino a nivel de las proteínas y también a nivel de los lípidos. Hay una alteración completa de todos los metabolismo y va a llevar a una disfunción de muchos órganos, entre esos el hígado que va a tener una sobrecarga por su disfunción metabólica, los riñones y posteriormente el corazón. Más aún si el diabético no solamente presenta esta enfermedad, sino que es hipertenso, es fumador, que eso lo va a hacer que sea un paciente más complicado y más difícil de tratar. ¿Qué exámenes se pueden agregar a eso aparte de la glucosa? Si los síntomas recién empiezan, pues una curva de tolerancia a la glucosa, que es una dosificación de la glucosa durante tres horas y se hace la medición y de acuerdo a eso se sabe si el paciente tiene ya una diabetes manifiesta o está propenso a desarrollar una diabetes. Otra prueba que también es muy importante si el trastorno es un trastorno de tipo metabólico es la resistencia a la insulina, que eso actualmente está ya prácticamente utilizado en todos los tipos de exámenes que se va a realizar un paciente como de rutina. Por supuesto, pruebas adicionales como las de los lípidos, pruebas hepáticas, o sea, pruebas de la función del hígado y pruebas de función renal. También hay una prueba que es ahora mandatoria ya en los pacientes diabéticos manifiestos porque muchas veces estos pacientes que hacen tienen el control con su médico y comienzan a cuidarse unos días antes para que el día del examen les salga unos valores normales. Pero la hemoglobina glicosilada, que es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y sabemos que los glóbulos rojos viven por 120 días y ese exceso de azúcar va a esta hemoglobina que la va a glicosilar y que va a ver que si la hemoglobina glicosilada está elevada, sabemos que ese azúcar ha estado elevada por tres meses consecutivos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? De Glicil, del centro de la ciudad. Estoy viendo el programa. ¿Cómo eso te llama? Quisiera, María Auxiliadora, yo quisiera preguntarle si la gente que está predispuesta a tener diabetes o azúcar puede evitar esto con la manga gástrica. Ok, es una interesantísima pregunta, María Auxiliadora. De hecho, eso está muy en boga ahora. Porque hay gente que toma metformina, que es para mantener los niveles de glucosa. Es así, sí, así es, así es, María Auxiliadora. Pero si tengo la oportunidad de salvar mi vida, porque usted sabe que obesidad es hipertensión, colesterol, problemas cardíacos, problemas renales, un sinnúmero de problemas. Quiero saber si puedo usar esta alternativa. ¿Usted tiene sobrepeso, María Auxili? Perdón. Sí, 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 por eso es perfecto. Ya, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, es que hay que reunir algunos requisitos para poder recomendar esto de la manga gástrica. Pero efectivamente, un paciente que necesita hacerse la manga gástrica, primero por sobrepeso, que sea un índice de masa corporal que pase de los 30, o sea, casi que el doble del peso en relación a su estatura, y pues obviamente tener tendencia a la diabetes y a la hipertensión. Pero vamos a escuchar a la doctora Liliana a ver qué también, qué opinión tiene ella en relación a esto. Yo estoy segura que ella va a estar de acuerdo conmigo en que si un paciente es diabético, con sobrepeso e hipertenso, es muy aconsejable que se lo haga. Se han obtenido excelentes resultados. Liliana, ¿tú qué opinas? Por supuesto que sí. La manga gástrica está muy utilizada, no solamente para bajar el sobrepeso, sino quitar el síndrome metabólico y la hipertensión arterial. Son pacientes que pueden recobrar su vida normal y como dijo la paciente que llamó, deja de tomar la menformina. Porque la menformina lo que ayuda es a evitar que si no ha desarrollado la diabetes y es un síndrome metabólico que empieza porque su resistencia a la insulina ya está manifiesta, es bueno. Hemos tenido pacientes que se han puesto la manga gástrica y automáticamente ha bajado la hipertensión, su glucosa en sangre ha dejado de ser diabética y la resistencia a la insulina está normal. Un tratamiento que si lo hace un buen cirujano es la mejor alternativa para evitar a que llegue a tener complicaciones posteriores con una diabetes manifiesta. ¿Todo paciente con sobrepeso tiene diabetes? No, no todo paciente con sobrepeso tiene diabetes. Porque hay flacos también diabéticos. Tiene que tener primero, si es la diabetes tipo 2, antecedentes familiares. Si es la tipo 1, la juvenil, pues la va a desarrollar en etapa temprana de edad. Por eso se llama juvenil. Y si tiene síndrome metabólico en el cual ya hay manifestaciones de una resistencia a la insulina que la presente, entonces sí, pero no toda paciente obeso tiende a ser diabético. Perfecto. ¿Puede desarrollarlo de forma secundaria por un síndrome metabólico? Sí. ¿Comer muchos dulces produce diabetes? Vuelvo a repetir, depende si tiene antecedentes familiares de diabetes. Si la cantidad de dulces es exagerado, ahí no solamente vamos a tener problemas de diabetes porque estamos ingiriendo carbohidratos y los carbohidratos también se metabolizan a nivel hepático y es una fuente de triglicéridos. Entonces también va a tener una hipertrigliceridemia. Puede ser que sea un subclínico todavía y en etapa temprana, si tuviera la propensión, o sea, la manifestación no está todavía a nivel de la glucosa sanguínea. Pero no todos los pacientes que comen moderadamente van a ser diabéticos. Si es totalmente en exceso y tiene el antecedente familiar, puede que a corto o largo plazo termina en diabetes. Claro. La diabetes no es una enfermedad grave. ¿Tú qué crees? Yo creo que es gravísima. Sumamente grave, pero como dicen, es el enemigo silencioso. Igual que la hipertensión. Cuando ya se la descubre, ya ha habido complicación renal, hay problemas hepáticos, sin llegar todavía a desarrollar los problemas de pie diabético. Pero es tan silencioso que va destruyendo tejidos, sin darnos cuenta que vamos perdiendo la visión, sin darnos cuenta que nuestro hígado está tratando de ayudar al páncreas a metabolizar ese exceso de azúcar y llega un momento que no lo puede hacer. Que ya no puede hacerlo. Entonces estamos destruyendo completamente todos los órganos. ¿Las personas con diabetes son más propensas a enfermarse o a resfriarse? Como su sistema inmunológico está luchando contra esta enfermedad, por supuesto que sí, tienen las defensas, digámoslo así, bajas. Entonces van a tener problemas de que una simple gripe se le puede hacer una bronconeumonia. Una infección leve de vías urinarias puede provocar ya una nefritis. Porque primero que sabemos que la orina es dulce y es un muy buen medio de cultivo para las bacterias. Entonces al producir este medio de cultivo apto para que crezcan, van a haber siempre recurrentemente infecciones de vías urinarias en la mujer, vaginitis en el hombre, valanitis. Y tenemos complicaciones más serias en el hombre que pueden llegar a un problema de disfunción eréctil porque también han perdido parte de la vascularización y de la inervación del mismo. ¿La diabetes se la puede considerar hereditaria? Como lo dije al inicio, hay tres tipos de diabetes y cuatro, porque la Organización Mundial de la Salud la clasifica en tres. La diabetes tipo 1, que es la del juvenil, la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, y la 3, gestacional. Pero la Sociedad Americana de Endocrinología dice una cuarta, de cualquier índole multiorgánica o multifuncional. Entonces si estamos hablando de que la diabetes tipo 1 tiene un problema genético, pues es hereditario. Y la 2 también es hereditaria, porque si uno comienza a preguntarle, la diferencia es que la 1 se desarrolla en etapa temprana de la edad, hablamos de una persona, un niño o un adolescente, y la otra se desarrolla ya en una etapa del adulto. Pero las dos tienen un gen predominante a que se desarrolle la enfermedad. Claro, o sea, uno de los padres tuvo que haber tenido este gen, y por esa razón la persona las desarrolla, al menos si tiene malos hábitos alimenticios, o malos hábitos de, por decirte, no hacer suficiente ejercicio, alimentarse mal, ser muy dulcero, entonces obviamente más el gen dentro de sí. Heredado de uno de los padres, pues obviamente va a conllevar a que este paciente termine siendo un diabético. Liliana, quería que habláramos o empecemos a explicarles a las personas que nos están viendo, cuál es esa terapia neural que nos hablaste al principio, de medicina regenerativa, para estos pacientes que tienen las úlceras en el pie, o que tienen problemas vasculares ya, y que tú nos has dicho que comienzan a recuperar la sensibilidad, comienzan a mejorar el color del miembro distal, o sea, del pie, porque como pierden la circulación, pues entonces se comienza a tornar milioláceo, y éste vuelve y recupera su coloración. Cuéntanos un poquito más acerca de eso, para que los amigos que nos están viendo sepan de qué se trata. Bueno, no es una terapia actual, es una terapia antigua que ha salido a flote en los últimos años. En 1925, dos hermanos médicos alemanes, de apellidos Unique, estaban totalmente desconcertados porque su hermana vivía con unas migrañas que no podían ser controladas. Entonces ellos, tal era la desesperación, que le pusieron una cantidad, una microdosis de procaína. Al descubrir que pudieron controlar el dolor, comenzaron a seguir haciendo otros tratamientos, y se dieron cuenta que es un anestésico, pero en microdosis no actúa como anestésico, sino que actúa rompiendo la barrera electrónica o eléctrica de las células. Si está hiperpolarizada, bajarle la sobrecarga, y si está hipopolarizada, aumentarle la carga, o sea, mantenerla normal. O sea, la energía de las células, la mantenerla normal, que no es ni tan dormida, ni tan acelerada, por así decirlo. Entonces comenzaron a usarlas en sinnúmeros de tratamientos a nivel neurológicos. Posteriormente, como vieron que daba muy buenos resultados, todo es experimental, porque todo lo que se descubre en medicina, primero empieza siendo experimental. Vieron que podían restaurar la inervación y aumentar la oxigenación de los tejidos en pacientes diabéticos, porque si uno aplica procaína en los miembros inferiores, especialmente cuando están ya violáceos, o ya tienden a tener una necrosis, o sea, hacerse una gangrena, a las 24 horas hay una respuesta favorable, y el paciente puede ver que la coloración del miembro comienza a aparecer, su coloración rosada ya no es un miembro pálido. Y esto nos hace que el terreno sea un terreno propicio, primero que trata y combate un poco la contaminación bacteriana, y al tratarlo conjuntamente con medicina regenerativa, en este caso lo que nosotros usamos es plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento inocuo totalmente, porque es propio del paciente su sangre. Esas plaquetas se obtienen del mismo paciente. Del mismo paciente les traemos sangre, y por centrifugación tenemos el plasma rico en plaquetas. ¿Qué tienen estas plaquetas? Tienen más de 10 factores de crecimiento plaquetarios, que actúan y van a estimular las células madres. En el caso de los tejidos, los fibroblastos actúan para que estos comienzan a dividirse, y comiencen a producir nuevos tejidos, produzcan también más colágeno, produzcan más ácido anulónico, más vasos sanguíneos. Más vasos sanguíneos, porque comienzan a estimular la inervación también, nuevas nervios, y el cambio es... Esa es la razón por la que el paciente ve mejoría y siente mejoría. Vamos a contestar una llamada, Liliana. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos está llamando y cuál es su nombre? De la ciudad de Guayaquil, Jaqueline. ¿Su nombre, perdón? Jaqueline. Jaqueline, díganos, ¿cuál es su inquietud? Sí, mi inquietud es porque yo me hice un examen de sangre en el dedo, y me salió elevada el azúcar. ¿Cuánto le salió? 140. Ok, sí, está bien elevada. Yo he bocido del médico, pero el médico no me ha mandado ningún tratamiento, porque me dijo que no estoy diabética, sino que estoy elevada el azúcar, sí, pero no me... Entonces, quiero saber quién mismo es, si uno es diabético sin tomar pastillas, o el diabético tiene que tomar pastillas, tratamiento. Ya, ok, perfecto, Jaqueline. Vamos a contestarle en un momento. Ahora, por un simple examen de sangre, que usted le haya salido 140, efectivamente, no podemos decir ya usted es diabético. O sea, tenemos que tener algunos parámetros para poder nosotros estar y diagnosticarle más que nada diabetes. De eso hablamos al inicio del programa, y la invitamos a que vea mañana el repris a las 9 de la mañana, si no nos alcanzó a ver desde el inicio. Y bueno, hay que hacer algunos exámenes para poder llegar a la conclusión de que usted tiene o no diabetes. Pero en todo caso, a veces esas maquinitas también que uno se hace en casa, pueden fallar, no pueden ser tan idóneas o tan exactas. Entonces, nuestra recomendación, sobre todo la mía, es que usted vaya a un laboratorio de su confianza, ¿no?, a realizarse este examen, y también de una vez una hemoglobina glicosilada, por si las dudas. O sea, porque eso es una memoria de tres meses atrás, para ver si en realidad tres meses atrás, usted mantuvo esos mismos niveles de glicemia o de glucosa en la sangre. No sé qué opinas tú, Lidia, ni qué quieres recarcar. Sí, es correcto, es correcto hacer la hemoglobina glicosilada, pero también la OMA-IR, que es la resistencia a la insulina. A la insulina. Porque 140, estamos hablando que ya pasó la barrera de los 110, que es la barrera máxima normal que uno debe tener. Pero otras escuelas dicen 100, otras dicen 90, entonces para cualquiera de ellas es elevada. Entonces 140 está elevada, así es. Hay que ver también, hay diferentes parámetros que uno tiene que decirle al paciente, no comer hasta las 8 de la noche, hacer su última comida. Si usted el día anterior tuvo una fiesta, ingirió alcohol, y más si ese alcohol fueron unas copitas de vino, que sabemos que ahí la glucosa está en mayor concentración que en el whisky, aunque en otra bebida que no es fermentada. Entonces estamos adicionando algo más para que esa glucosa suba fuera de lo normal. Lo mismo que si ingirió muchos carbohidratos la noche anterior. Como usted le dijo, es indispensable que se haga una hemoglobina glicosilada para saber si esos parámetros los mantuvo tres meses a tareas. Si se sufre de diabetes, ¿es obligatorio tener un tratamiento de por vida? ¿O se puede controlar llevando una buena alimentación? Ah, buena la pregunta. ¿Tú qué crees? Bueno, un paciente diabético es una enfermedad crónica. Claro. Que tiene que mantener su tratamiento de por vida. Pero puede ser una diabetes leve, moderada o grave, de acuerdo a los niveles de glucosa que ha mantenido. Si es unos niveles leves, se logra controlar con la dieta. La dieta, el ejercicio más el tratamiento medicamentoso. Puede ser que al principio si era grave, era insulino dependiente. O sea, había que poner la insulina para que... Ayudar al páncreas. Porque el páncreas no estaba actuando. O si se logra salir de la insulina, quedarse solamente con medicina oral y por los sementes orales, la buena dieta, el ejercicio. Y como la persona que llamó al principio que se va a hacer una manga gástrica, puede controlar esa diabetes. Esa diabetes, claro. Lamentablemente, el daño en el páncreas es irreversible. Es un órgano que no se regenera. Y tiene unas células especiales que son las islotes de Langerhans que producen la insulina en las células beta. Y si esas células han sido dañadas, lamentablemente es irreversible. Por eso, inclusive, cuando el paciente tiene una diabetes grave por mucho tiempo, se está hablando de tener un páncreas externo para que pueda suplir la función del páncreas que la ha perdido. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Se fue la llamada? Ok, bueno. Entonces, Liliana, ¿tus recomendaciones para los pacientes que nos han estado viendo el día de hoy en relación a este tema tan interesante? Bueno, que el tratamiento de la diabetes no solamente es con medicina, no solamente es con hipoglucemiantes orales o con insulina, sino que también tiene que acompañarse de una buena dieta balanceada. Ejercicio. Ejercicio. Actualmente, los centros de salud de nuestro país cuentan con los famosos club del diabético. Así es. Que eso los ayuda a que, primero, que socialicen. Se apoyen. Porque ahí el estado de ánimo es muy importante porque si uno tiene un estado de ánimo que tiende a la depresión, hace que su sistema inmunológico haga que su páncreas comience a disfuncionar y la diabetes se agudice. Entonces, una forma de pasarlo bien, de hacer un ejercicio cardiovascular para ayudar también al corazón, es haciendo ejercicio. Lo importante es hacer las tres cosas. Tratamiento medicamentoso, dieta y ejercicio. Es perfecto. Sí, así es, amigos clientes. Y sobre todo, si ya sabemos que tenemos una diabetes instaurada, ya sabemos que nuestro endocrinólogo nos está enviando tratamiento para la diabetes, tenemos que cuidarnos. Y también, pues, obviamente los consejos que les habíamos dicho. Si nos cortamos las uñas de los pies, de las manos, hacerlos con personas que sepan. Porque muchas veces ahí es donde empiezan los problemas graves para un diabético y que puede llegar a perder hasta el pie. Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama y cómo es su nombre? Soy César, le llamo Santo Domingo Rosastre. Estoy en este programa. Qué lindo, qué bien, don César, que nos esté viendo desde allá de Santo Domingo de Los Áchila. Muy buenas noches y le agradecemos su llamada. No comparto muchas cosas de lo que habla. Yo tengo problemas de diabéticos como 28 años. Ajá. Yo me saco a la abuela, a ver, estándo a 250, 300 y a mí la herida se me cura. Qué bien. Oye, usted es un hombre con mucha suerte, créame. Es un paciente, diríamos, que atípico o que su organismo está en buen estado, su sistema inmunológico y su sistema más que nada neural está en excelentes condiciones y lo felicitamos, sinceramente. Muy pocos pacientes pueden contar esto. Cualquier cantidad, a las mañanas y a las tardes. Y no hago dieta. ¿Cómo es todo? Yo tengo un problema, doctora. ¿Quiere que me ayude usted? Claro. Lo que no sirvo como hombre últimamente ya mi esposa me dejó. Ajá. Claro. Es que habríamos casualmente dicho eso, ¿no? Que precisamente las complicaciones del diabético y sobre todo si es varón, pues viene la impotencia. Y la impotencia se debe, pues obviamente, a que el miembro viril del hombre está muy vascularizado y es precisamente allí donde la diabetes está actuando y haciendo su mal papel, ¿sí? Entonces, lamentablemente lo que usted dice, no sufro de nada, no las muelas, no esto, no el otro, pero en cambio en esa parte está usted acarriando todas las complicaciones de la diabetes, se le ha ido precisamente a la parte sexual y es precisamente por esa razón que las arterias y las venas de su pene, pues obviamente están afectadas y esa es la razón por la que no hay erección. Desgraciadamente es una complicación de la diabetes. Así es que creo que sí debería tomar un poquito más de precaución y tomar sus medicamentos para hacer que esa glucosa vaya. Y con la medicina regenerativa se puede ayudar porque podemos regenerar, se usa mucho actualmente el plasma rico en plaqueta en la difusión eréctil masculina. Bueno, entonces ya tiene usted. Porque revasculariza y también regenera el tejido. Entonces ya tiene una alternativa, señor César, de Santo Domingo de los Sáchilas. Tenemos otra llamada, ¿verdad, Majito, al aire? Ok, vamos adelante con esa llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola. Sí, casi no la escucho, por favor, ¿puede hablar un poquito más alto? Sí, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? De Santo Domingo. Ajá, ¿y su nombre? María Macías. ¿Cómo está, doña Mariana? ¿En qué la podemos ayudar? Sí, lo que pasa es que tengo una hermana que hace una semana se enteró que tiene diabetes. Ya. Pero no sé qué tan peligroso es. ¿Es tan peligrosa la diabetes? Bueno, hemos hablado durante todo el programa acerca de esto, mi querida Mariana. Y si usted no alcanzó a ver el programa en extenso, la invitamos a que mañana vea nuestro repris a las 9 de la mañana, que como es un día feriado, vamos a poder hacerlo con mayor seguridad. Pero de todas maneras, sí, le vamos a comentar que la diabetes es una enfermedad de mucho cuidado, puesto que si la dejamos que progrese, se puede salir de nuestras manos y vamos a tener complicaciones muy, pero muy graves, a todo nivel, a nivel del hígado, del páncreas, de los riñones, de los ojos, de muchos de los órganos y sobre todo de la vasculatura, o sea, los vasos sanguíneos. Por esa razón, muchas veces los diabéticos pierden partes importantes de su cuerpo, como son los pies, por las llagas, las úlceras, el pie diabético. Entonces, es una enfermedad de mucho cuidado, pero que la podemos controlar, no curar. Ojo, la diabetes no tiene un 100% de cura, pero es una enfermedad muy controlable. Liliana, no sé si tú quieras agregar algo al respecto. Por lo que oigo, ella es joven, y si es joven y recién la ha descubierto, tiene mejor calidad de vida y mejor calidad de control. Ojalá no esté acompañada de hipertensión, ojalá no sea obesa, sino simplemente diabética, que puede ser manejada con muy buenos medicamentos. Si es reciente, no le han mandado insulina, quiere decir que su páncreas está funcionando. Soy la doctora Gilda Moncayo, y gracias por habernos sintonizado. Somos Viva Mejor, donde los médicos vamos a sus casas. Hasta mañana. No, I ain't got no waves, too busy making my own waves, baby.